bueno amigos ahora vamos a intentar hacer el perfect run que es hacer una fase perfecta consiguiendo todos y cada una de las bonificaciones que nos dan en la partida hacer tres parry que no nos maten ni una vida lo típico ahora ahora creo que he hecho el perfect run haciéndolo bien haciendo tres parís sin que te vale ninguna vida y consiguiendo todas las monedas y vamos amigos a por otro logro que es matar a un jefe con nuestro poder especial vale así que hay que pasarse las fases primeras y acumular todo las cartas y después cuando veamos que está en el bosque casi medio listo pues cuando le soltamos las dos o tres super seguías vale y así conseguiremos el logro de derrotar al bosco con con la super vale con la ulti toma ha conseguido el logro desbloqueado cerámica streak cerámica streak y amigos no sé si sabréis o abrir o habría dado cuenta de este otro paso que hay por aquí mira ahí me lo han dado hay un paso escondido realmente no llega a ningún lado porque pasas de un lado a otro y no no llegas a ningún sitio en concreto pero bueno conseguir desbloquear un un secreto un logro de steam y por aquí amigos me di cuenta de que por aquí detrás de las montañas hacemos rodeamos toda la montaña y salimos por aquí realmente tampoco que sea nada de otro mundo pero es curioso que también tenemos este camino secreto por aquí por detrás de las montañas vamos a mi gachos intentar el logro de cinco parry seguido a justamente aquí vamos a cambiarnos el la bomba de humo por el parry automático para que sea más fácil vale y nos venimos a este gran angán ay 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 lo conseguió realizaron a mi gachos así podríamos estar subido encima del globo hasta el infinito y nada amigos hasta aquí el vídeo de hoy nos vemos en el siguiente hasta luego y Gracias por ver el video.